Juan Meléndez, el último latino que consiguió hacer rectificar al sistema judicial estadounidense en casos de pena de muerte. Cuando me sentenciaron a muerte, mi corazón, mi alma se llenó de odio. Odio al fiscal, odio al juez, odio al jurado, pero sobre todo tenía mucho miedo de morir por un crimen que no cometí. Juan Meléndez, que hoy vive junto a su pareja en Nuevo México, pasó 17 años, 8 meses y un día en el corredor de la muerte esperando el momento de ser ejecutado en la silla eléctrica. Lo más duro para mí era cuando ejecutaban una persona, porque yo estoy en esta celda y en la celda siguiente hay otra persona que yo conozco por 10, 15 años, tal vez más. Yo aprendo a poco a poco a quererlo y un día lo sacan de esa celda y yo sé lo que va a pasar. Lo van a ejecutar, lo van a matar y yo no puedo pararlo. Y yo oigo este ruido que todavía sigue en mi mente y sé el preciso momento cuando le queman el alma porque las luces palpetean, aprenden y apagan. Y esas eran las cosas del sufrimiento más grande ahí dentro cuando ejecutan a una persona. Juan Meléndez consiguió evitar la silla eléctrica gracias a la labor de una investigadora que revisó a fondo su caso y encontró una prueba olvidada. Tuve muchísima suerte en una operación después de 16 años mi investigadora encontró una caja con el nombre de Juan Meléndez en ella, se mete dentro de la caja y saca lo que llama una casette y en la casette estaba la confesión del verdadero culpable. Casi veinte años después Juan Meléndez recuperó la libertad. Yo le diría a Juan Mandela que trate de pensar positivo nunca pierda la esperanza es dificultoso pero si yo sobreviví el papellón de la muerte también puede sobrevivir Juan. Yo he presenciado numerosas ejecuciones casi trescientas ejecuciones las drogas tardan unos 30 segundos en hacer efecto la primera es un sedante letal de modo que el recluso sea tonta inmediatamente y empieza a perder la conciencia la segunda droga colapsa los pulmones y el diafragma y ahí oyes el resoplido del que mucha gente habla o la tos al expulsar el aire y la tercera droga es cloruro de potasio que paraliza el corazón ¡Gracias por ver el video!